El caso de Juan Manuel Gavín y un joven que fruto de un enfrentamiento de disparos hace un año aproximadamente falleció ahí en Madrigal, hoy lo acaban de condenar a 15 años de prisión. Es la primera vez que nosotros como abogados observamos una sentencia donde el juez o la juez establece que el disparo que dicen los técnicos forenses que fue de arriba hacia abajo y la testigo dijo que disparó de forma horizontal entonces el disparo como en la película de Rintintín subió arriba y bajó para abajo y se le pegó a ese oxígeno. Eso no fue valorado parece por los jueces para determinar que real y efectivamente la persona condenada el día de hoy no disparó de arriba sino que estaba de frente y no le produjo la muerte a ese joven. Gracias. 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 Gracias.